¡Hola, niñas! ¡Hola, Johnny Peludo con cuatro brazos! ¡Cuatro brazos! Díselo a ellas, a mí que me registren. ¿Galletita? ¡Uh, con chocolate! ¡Ahora podré deshacerme de todos los Grimm a la vez! Es justo lo que me preguntaba. Pero entonces me di cuenta de que debería meterme en mis asuntos divertidos con lo que sea que estéis haciendo. ¡Adiós! ¡Hola, familia Grimm! ¡Soy yo, Don Hans! ¡Estoy a punto de emprender una aventura increíble y me encantaría que me acompañarais! ¡¿Qué me decís?! No pasa nada. A mí también me hacen llorar las frutas. ¡Eh! ¿Dónde está Richard? Desde luego. Pero cuando te veas superada, usa tu imaginación. Este es tu gran momento. ¡A volar, chica! Vaya, ya estás en P. No pensé que te fuese a recuperar tan rápido.